Serán los primeros en cortar para esta zafra que comenzará a finales de noviembre en el país por el central 14 de julio. Supliendo con ingenio las limitaciones de piezas y repuestos, este mecánico ha listado sendas combinadas KTP2M que hacen zafra en la cooperativa de producción agropecuaria Nicaragua Libre. Hemos montado esta estrella que estaba con desgaste, la montamos un montón y la hicimos... ¿La hizo usted mismo? Sí, entre hoy estos nerros y las hemos recuperado. ¿Cuánto cuesta esa pieza cuando la importan? Esa puerta es por divisa, viene de la Faricóquín, de los 60 aniversarios. Y bueno, hemos montado esa, hemos montado eso también. Estas máquinas deben tener por lo menos más de 20 zafras cada una. Estas máquinas son las primeras que vinieron, pero bueno, se mantienen por el resultado que tienen con sus operadores que son continuos. La reparan muy bien, la cuidan en los mantenimientos diarios. Eso es lo que te da que cumplir la tarea diaria. Esta zafra, así como la reparación, ha sido más complicada debido a que no tenemos recursos y entonces hay que ir buscando ideas para ir recuperando las piezas y no malgastarlas. Y a golpe de innovación van recuperando la utilidad de viejos hierros. Y tenemos esto también, que mira, es la que da la transmisión a los transportadores de la máquina. Y ya la tenemos para llevar al torneo, porque mira, a ver, se partió un diente. Millonario durante varias contiendas ha cumplido la tarea diaria de corte y tiro al coloso del municipio Cienfueguero de Rodas, uno de los inconvenientes de la anterior contienda. Es verdad que ha tenido problemas con el tiro en los otros pelotones. Aquí no, aquí no es así. Aquí nosotros todos los días, si se nos rompe un camión, nos buscamos una alternativa. Cogemos el remorque y el remorque se lo enganchamos a un trayectorio con una carreta y hace la pareja. Ya tenemos las máquinas listas, estamos alistando todos los otros andamiajes que van, lo que va a zafra, tenemos los trayectorios listos. Los camiones están ya con su matón. Es un pelotón muy bueno. Yo estoy con ellos cuando arranca y cuando termina. No nos vamos hasta que nos suba la tarea, porque es nuestro objetivo. Tenemos una zafra corta, con 58 días de zafra, que debe moler 14 de julio, pero tenemos que cumplir más de la tarea para que nadie venga a cortarnos la caña, otros pelotones, o mandarle a otro ingenio, que eso sí, el tiro sí nos mata, nos lleva a la economía y la cooperativa. Entre tanto, continúan los últimos retoques para llevar caña a las masas en el ejercicio de zafra del próximo viernes, en el 14 de julio, central para el que el pelotón de la Nicaragua Libre iniciará los cortes de zafra en el país. Ismari Barcia, Notisur.